Y gracias por continuar con nosotros en su programa Guanajuato Trendy Y aquí están nuestros invitados del día de hoy Ellos son nuestros amigos de Rivera 1886 Iris, Jorge y Luis Bienvenidos, gracias por acompañarnos a este su programa Al Paco Al Paco Al Paco Al Paco Dante Sí chicos, bienvenidos Ellos traen un proyecto muy interesante Que se va a presentar en el siguiente mes Ya unas cuantas semanas Ojalá se pudieran presentar Para que nos platiquen poco a poco de qué se trata Ok, buenas tardes a todos Bueno, ya nos presentaron Traemos varios eventos Entre ellos El primero que se va a presentar la próxima semana Se llama Efecto Emprendedor ¿De qué se trata Efecto Emprendedor? Efecto Emprendedor es Es una plataforma para apoyar a la gente que quiere hacer un negocio O va a hacer un negocio Para que escuche a gente que ha vivido esta experiencia Y puedan compartir todo esto para que ellos les sea un poquito más fácil Eso lo tenemos el próximo jueves 26 de abril O sea, este jueves que viene Ah, esta semana Sí ¿En qué lugar? En Rivera En Rivera, por supuesto Ya los ando pasando hasta el siguiente mes Esa es nuestra sede Lo que pasa es que hay varios eventos en Rivera Tenemos los Ah, ok El primero es ese Después tenemos el 10 de mayo una cena de maridaje Ahorita les vamos a explicar un poquito de qué trata cada evento Después tenemos el día 11 lo de los cartoneros Ahorita les vamos a explicar de qué trata El día 12 tenemos salto en paracaídas Ay, qué padre Para que se avienten Sí, sí, sí ¿Sí, seguro? Está grabado De hecho De hecho, programas anteriores estábamos viendo Y yo estaba buscando Porque en Celaya al parecer ahí salto para caídas Entonces andábamos viendo Y seguro, eh Mira, estamos aquí, ¿no? Sí, sí, sí Este Y después tenemos el 25 de mayo Estando aquí en Guanajuato Para que vengan a disfrutarlo Va a ser también en Rivera ¿Sale? Entonces, no sé con quién quieren que empezamos ¿Empezamos en orden? Sí, en orden con los El próximo jueves El próximo jueves, entonces, es Efecto Emprendedor De lo que se trata es de generar Un cambio en la sociedad Un cambio positivo ¿Sí? Como con gente común y corriente Que ya lo ha hecho Este Que ha emprendido Y que ha logrado grandes cosas Que se ha forjado a sí misma Hay gente de todo Hay gente, por ejemplo Hay gente que estudió carrera Que tiene 10 años de experiencia Por ejemplo Una de ellas en especial Que es Montaña de mi socio En lo que es el salto en paracaídas Que se llama Claudia López Ella, por ejemplo, tiene 10 años de experiencia En haciendo cocteles Haciendo Todo tipo de eventos Y ella trabaja ya para transnacionales Por ejemplo Estuvo 7 años Trabajando para una empresa Y los últimos 3 años Y los últimos 3 años ya Con su propio negocio ¡Qué padre! Entonces es un Pues es un recorrido Bastante interesante Porque primero estuvo en la universidad Después como Trabajó para otra gente Y es como una capacitación Después dijo ¿Sabes qué? Yo ya puedo Voy sola, ¿no? Y emprendió Y sobre todo Que esta situación de emprender Es algo muy complicado Porque a veces no tienes los medios Con que emprender O te cuesta mucho trabajo Los trámites incluso Son muy tediosos Para poder iniciar algún negocio Y qué padre Que hagan este tipo de eventos Donde impulsen a los emprendedores ¿Este evento va dirigido Específicamente para un público O puede inscribirse cualquier persona? Los emprendedores Según hemos sabido Y según los conocemos Tienen desde De secundaria, prepa Hasta gente de todos lados, ¿no? Muchas veces no lo hacemos por miedo Como tú dices, ¿no? Hoy no tengo dinero Oye, mejor me voy a esperar A que tenga un poquito A que sepa un poquito más Y los peros, y los peros Oye, no me va a funcionar O sea, luego, luego Empezando con negatividad Entonces, esta gente Pues bien Es gente como nosotros, ¿no? Entonces ellas nos van a demostrar Cómo sí se puede Y de que se trata De un proceso primero interno Y luego externo, ¿no? Así es Entonces tenemos gente También de DJs Tenemos gente Tenemos un par Hay dos personas Son los que llamaríamos Nosotros emprendedores seriales Ellos tienen ya como tres negocios Y están a la par Es gente como 28, 29 años Entonces ¿Cómo ven ese emprendedor? Es gente con garra Y este De eso se trata Va enfocado Pues a todo el mundo Desde los chavos universitarios Para que desde esta plataforma De la universidad Aprovechen que estamos Cobijados por Por el ala Que somos abejitas Y este Y pues podemos emprender ya Ahora, ¿no? El momento es ya Yo tengo una duda ¿Va a haber alguna capacidad? ¿O cuánta gente vaya? Puede y quien sea De lo que se trata Ahorita es que Que no sea tan grande Esperamos Esperamos unas, no sé De unas 100 personas Más o menos Para que sea como de tú a tú, ¿no? De lo que se trata Es que Como más personalizado Exactamente De hecho, en la entrada Con el consumo mínimo Se les va a proporcionar Pues una cervecita Y un, este Un 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 Va a incluirlo Un tiempo de Digamos, es un tiempo de botana Es una mini presentación De los platillos Que manejamos en Rivera Ahí en Rivera Manejamos ceviches Aguachiles Pero es una presentación pequeña Para manejarlo Como un tiempo de botana Incluido con la bebida Que esté ya Incluida dentro del acceso ¿Y qué costo es el acceso? Es 80 pesos Es súper bien De lo que se trata Es de que sea de tú a tú Entonces No, y sobre todo Que vas a aprender cosas Imagínate Por 80 pesos está regalado Está muy bien A alcance de todos Aparte terminamos Y lo que queremos Es que la gente se acerque Con la persona Que le ha interesado más Y le preguntas Y oye Fíjate que yo estoy en esa situación ¿Cómo harías tú? Con la mano Exactamente Bueno, ese es el primer evento Después Después nos linkamos A El cena de maridaje 10 de mayo Sé que sigue Este Gracias Gracias Bueno Parte de La cena de maridaje Para empezar Esta cena de maridaje Está patrocinada Por una de las etiquetas Que trabaja con nosotros Ahí en Rivera Cinco elementos Este es un mezcal artesanal De Oaxaca Tenemos Tres etiquetas Con ese mezcal Dos de agave silvestres Un agave silvestre Se refiere a que No fue cultivado Por la mano del hombre Sino que creció En forma natural Y eso le da otros sabores Ya por la tierra Por el sabor de Este Son diferentes etapas Pero estos agaves Tardan en madurar Diez años aproximadamente Y pues son totalmente orgánicos Exactamente Es parte de la magia Del sabor de esos agaves En particular Que no tienen la mano Oye ahí vamos a estar En todos los eventos Sí Oye pero Es porque el mezcal de Oaxaca Por eso se caracteriza Oaxaca Por una de las cosas Es por el mezcal Por el mezcal Dentro de Lo que estamos pretendiendo Es también Hacer cultura del mezcal Ofrecerles un maridaje Porque siempre Lo que ustedes piensan En el momento que te dicen Ah mira te invito un mezcal Es fuerte Y te vamos a llegar Me voy a tomar Es que realmente Y hay variedades Hay variedades Son diferentes Tipos Texturas Que puedes obtener en parada Por eso es una cena maridaje Para poderles ofrecer Coctelería Este hay un maridaje Que es el postre Se van a ofrecer trufas Envinadas al mezcal Trufas de chocolate amargo Envinadas en tropiezos De chocolate dulce ¿El chocolate es de algún lugar En específico? No La verdad ahorita Estaba tratando De que fuera un Un productor Guanajuatense Porque si Es otro de los elementos Que estamos manejando Ahí en Rivera Este Que todos los Productos que manejamos Nuestros proveedores Sean Si no Productos marca Guanajuata Que sean productores locales Ah así Es parte de lo que estamos Tratando de apoyar Porque bueno Para en un momento dado Poder Este Solventar o sustentar Nuestra economía Gracias Apoyarse Apoyarse Exactamente Este Son tres tiempos Los que está incluido En esta cena Tres tiempos Es un cóctel de bienvenida Con un platillo fuerte Una pechuga cordón blue O arrachera A petición del cliente Acompañado de pasta al perejil Y el postre Bueno Son las trufas Que les acabo de comentar Que lindo Entonces para el 10 de mayo Y el costo El costo Es de 250 pesos Por persona Ya está incluido Una bebida Sea una copa de clericot Ay que rico O un mocktail Un mocktail Bueno los mocktails Es este Coctelería Nosotros manejamos Coctelería de autor Es mocktail Porque realmente Es el cóctel de bromo Es este La mezcla Es un mix Pero no lleva alcohol Por eso es un mocktail Ya pueden empezar A apartar sus lugares Tienes alguna página Número de teléfono Tenemos el fanpage Tenemos el fanpage En facebook Pueden seguirnos Rivera 1886 El teléfono Si gustan Es el 473 121 2969 Directamente Les podemos dar Informes en ese número De teléfono Tomar su reservación Y en un momento dado Hacer un depósito Para asegurar Llegadas efectivas Así es Muy bien O igual también Si quieren pedir información Aquí en el canal El 734 1004 Que va a aparecer O en la página De facebook De Guanajuato Trendy Nosotros se los pasamos ¿Y el próximo evento? Bueno pasamos Del 10 de mayo Y es el de Bueno Nada más mencioné algo Este El evento del 10 de mayo Es muy bueno Para que lleven los tsunamis O sea Para que la papá chené Está pensado también En ellas Va a haber música En vivo En probadores Entonces Te llevas como mal La papaches La consientes Y pues que mejor Que valsa llena Corazón contento Oigan que creen Nos están avisando Que tenemos nuevo número Aquí en el canal Que es 6904 También ahí les vamos Pasar informaciones Información Perdón O bien ahí Les escribimos Sí claro Oye y como mencionabas Que buen pretexto Para mamá Te voy a llevar a comer Y mira Como mencionas Están saliendo Pero es un contento No hay pretexto No hay pretexto De no Es que no Tienen que reservar Para ir Y luego se complica Sobre todos De hecho yo Llego a la mamá Mamá es una sorpresa Oye nos avisan Que es adicional Al 734104 Ay que bueno Entonces seguimos Es que se saturan Nuestros teléfonos Y ahora sí Seguimos Hay uno que se nos pasó Que vamos a tener Es un tipo de spa Este domingo Este domingo A las 2 de la tarde Y mi compañera Les va a explicar De qué se trata Bueno Es un temazcal No sé No sé Que sea Lo que tengan Ustedes pensado Por temazcal Mucha gente Como que lo piensa De diferente forma Para nosotros Lo estamos construyendo Como en una forma Que sea spa Simplemente es para Consentirte Ahí este Pues Nos basamos más Como en el Rejuvenecimiento De la piel ¿Cómo dice? Regeneración Regeneración De las células De la piel Te purifica Ajá Porque es natural De hecho la sesión Tiene 4 puertas En cada puerta Regalamos En una zarcilla En otra es Ávila Miel Salen minerales Entonces Viceversa Van entrando Varias cosas Para consentirse En el vapor Vamos a tener Un invitado especial Que se llama Yolotecólog El día Tiene 15 años De experiencia Ya es una persona Adulta Bueno Yo no dudo De él Porque Tengo más de 7 años Yendo a los temazcales Con él Entonces Pues lo invitamos Porque sabemos Que tiene muy buena Experiencia En esto Entonces pues Gentecita Los invitamos El próximo domingo A las 2 de la tarde ¿Cómo se llama? En San Matías San Matías Número 8 San Javier San Javier San Matías Número 8 Aparte en sus lugares Porque tenemos Pocos lugares Lo que queremos Es que No estemos Todos apretados Más bien Nada más tenemos 20 lugares De los cuales Tenemos nueve Ocupados Entonces Si se interesan Háblenos Para estar a gusto El señor Yo no soy un tipazo De verdad Y qué mejor Que sea un domingo Para que regreses A la chamba El lunes Con toda la actitud No hay francesa Hasta con cara así De felicidad De la grita De cabada De ver De ver Purificado No, no Y entonces Nos mencionas La hora Y el costo El costo Es de 150 pesos Para comparación La hora Es a las 2 de la tarde San Matías Número 8 De nuevo se los repito Y pueden hacer Su reservación A 428-68 212-33 Con Iris Bernal A sus órdenes Y bueno También con mi compañero Mi teléfono 477-370-6582 Perfecto ¿Qué les parece? Igual nos dejan Sus números Para en la parte Del texto Del segundo Bloque Ahí les ponemos Todos los números Con el del Temazca De Rivera Y del evento De Maridaje Del 10 de mayo Del 10 de mayo Del de paracaídas También De todos los números Ah, platícanos El del paracaídas ¿Vale? Vale Yo tengo una nueva pieza Sí, sí, sí Bueno Antes de Si me permites Antes del de paracaídas Va a ser El de los cartoneros Que va a ser El 11 de mayo Sí Quisiera explicarles un poquito De ese Oye, oye Pero ¿Qué te parece? Si antes de que nos expliques Para que no te cortemos La inspiración Vamos a un corte comercial Recuerda nuestras líneas Telefónicas ¿Qué son, amigo? 7-3-4 10-0-4 No, el nuevo El nuevo sí está en Buenos Sí, el nuevo Entonces no le cambien Estamos aquí en su programa Guanajuato Trendy